SORTEO EL SINUANO, SIN MUCHA PLATA, QUIERE GANAR. SORTEO EL SINUANO, SIN MUCHA PLATA, QUIERE GANAR. Buenas noches, bienvenidos al SORTEO EL SINUANO, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 29 de marzo del año 2022. En marzo participa en el sorteo de un superbono de 2 millones de pesos para ropa, calzado y peluquería. Solo debes realizar este combo en los puntos de venta récord, recargas de datos o minutos de cualquier valor, más jugar tu lotería física o en línea. Mayor información en www.record.com.co. En Récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.546 y recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 3221. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el SINUANO, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Johanna Barreto. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiro sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos. En Córdoba, en Córdoba, en Córdoba, en los puntos de venta recto. Y las balotas se han tenido el número 9 en la primera balota, el número 2 en la segunda balota, número 9, tercera balota, número 1 en la cuarta balota, 9, 2, 9, 1. 92, 91 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 92, 91. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio Los Córdobas, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz noche!